cubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada por el departamento que ella dirige, dice que se la han querido cargar porque ella es una política valiente. Bueno, tenemos comunicación con Valencia, con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya te dije el otro día que la semana iba a ser intensa. No cabe duda de que tenías toda la razón, la semana está siendo intensa, pero no salgo de mi sorpresa, de la cara dura como el cemento armado que tiene esta señora diciendo que se la cargan por ser una política valiente. ¿Qué te han parecido las explicaciones que ha dado? Sí, bueno, las explicaciones son surrealistas, como todo es surrealista es la cuestión, y recordemos que estamos en la tierra de Berlanga. Hoy en día no haría falta ni el mejor guión de Berlanga porque lo decimos muchas veces. Yo al final me vuelvo muy friki y al final la gente piensa que lo que decimos no es verdad, pero para qué ver Juego de los que se comportan como actores de Hollywood del mejor guión, por supuesto, de la mejor superproducción. Dinos qué ha pasado en los últimos cuatro o cinco días, porque en el momento en que se la imputó ella aseguró que no dimitía. Sabíamos, y nos lo has venido relatando en Los Intocables constantemente, que las presiones iban a ser constantes, pero finalmente la presión ya ha sido demasiada y no ha podido más y hoy ha reventado y ha dimitido. ¿Qué ha ocurrido? Sí, vamos a ver, en primer momento sabemos que Mónica Oltra dijo que no iba a dimitir en ningún momento, negaba otra vez la mayor, todo era culpa de la extrema derecha, los jueces, los fiscales, todos parecíamos que éramos de extrema derecha, exceptuando ella, ella la buena, y al final soltaba, igual que había soltado la semana anterior, esto de que era un problema de calidad democrática y que iban a por ello. Al final, ¿qué pasó? Pues que Chimo Kutsch directamente estaba desaparecido. ¿Qué ha pasado? Pues que al final esto ha saltado a la política nacional, justo recordemos, el fin de semana de las elecciones andaluzas, cosa que puede haber influido, no se sabe, dentro del PSOEA sí, lo creen muchos de ellos, y el gran problema que tiene Chimo Kutsch es que ha pasado de voy a respetar los tiempos judiciales a esto, ya se sale de Madre directamente y ya con la fiesta, las imágenes de las fiestas de compromiso del sábado, porque recordemos, el sábado había directamente una especie de mitin de compromiso donde presentaba su nueva campaña, su nueva imagen corporativa, y aparecía, estaba en el cartel comunicado. Sabemos que uno de los participantes, el que más incómodo estuvo, que era el alcalde de Valencia, parece mentira, que yo esté defendiendo al alcalde de Valencia, pues sí, en este momento lo estoy defendiendo a Joan Ribó, que era el más coherente, el que había dicho que nadie a él le había preguntado sobre el tema, que alguien debería preguntar a la cúpula de compromiso, y no había sido así. ¿Qué pasó? Llegó, y a pesar de que le habían pedido a Mónica Oltra que no acudiese a ese acto, ese acto se convirtió en una fiesta, directamente, en la cual hemos visto a Mónica Oltra, saltando a su jefe de grupo, dándole un ramo, se convirtió en una especie de homenaje a Mónica Oltra, en la cual ella estuvo bailando, junto a Valdo Ví, junto a Béamico, junto a la síndica de compromiso en Cortes Valencianas, Papi Robles. ¿Esto qué pasó? Pues que el viernes lo pudimos ver, perdón, el sábado por la noche, en muchas tertulias televisivas, de incluso televisiones nacionales, aquí cayó como un jarro de agua fría, y al final parecía directamente un espectáculo de circo, en el cual no solamente no dimitía la imputada, sino que se iba de fiesta, y organizaron una fiesta para ella. Vicente, lo que parecía era un absoluto desprecio a la justicia, en el momento en que el Tribunal Superior te imputa, además, por encubrir presuntamente delitos tan graves, como es abusos sexuales a una niña de 14 años que tienes tutelada bajo tu administración, encima del presidente que te estás choteando de la justicia, haciendo esa fiesta, todos cantando, bailando, como si se estuvieran alegrando y diciendo que ellos son impunes y que están por encima de la justicia. Es más, hoy mismo, Joan Valdo Ví, en el Congreso de los Diputados, como bien sabes, cuando le han pedido explicaciones, no sabía que decir, no, sí, bueno, no era una fiesta, no, si no se bailaba, si es que yo creía que eso era un acto de trabajo. Vamos a escucharle, porque no tiene desperdicio las explicaciones que ha pretendido hoy dar Valdo Ví, que ha hecho el ridículo más espantoso, cuando sabemos, como veremos, que se acabó bailando. Se ha querido dar una imagen de baile, insisto, nosotros no era una fiesta, no era una fiesta, era un acto político, era un acto político donde reivindicamos, reivindicamos nuestro papel en la lucha contra la corrupción al PP, donde reivindicamos que es lo que han sido nuestras maneras de gobernar y comparándolas con otros lugares donde gobierna la derecha. Pues ahí lo tienen, eso que parece los payasos de la tele es un acto político de reivindicación de compromiso contra la corrupción del PP, pero no contra los desmanes y los abusos de la izquierda y de compromiso. Vicente me parece realmente vergonzoso y Valdo Ví ha hecho el ridículo más espantoso dando esas explicaciones. Vamos a ver, el ridículo ya lo hizo todo compromiso el sábado con esto, salió al final, reventó la campaña de Andalucía, salió en todas las televisiones, salió en todos los medios de comunicación, nos avergonzó a todos los valencianos, pero es más, aún hay otro corte que al final no disponemos de él, pero lo que decía además que todavía era más vergonzoso lo que decía el propio Joan Valdo Ví, que llegó a decir, si tocan a una, nos tocan a todas. Mónica, estamos contigo. Esas palabras son tremendamente desafortunadas porque, ojo, se ponen al lado de Mónica a otra, pero olvidan a la menor. Menor, abusada por su exmarido. Menor, tutelada por la chenarita valenciana y abandonada por la misma. Menor, además, mujer. Entonces, ¿dónde está eso de hola, yo sí te creo, hermana, yo sí te creo? O sea, todos estamos con ella, pero ¿con quién? ¿Con el abusador o con la víctima? Esto es un sinsentido que nadie hemos podido entender. Una gran losa directamente en la cúpula de Compromís, en el partido del Botánico y el presidente de la Generalitat, conforme iba aumentando la presión, ojo, ayer y antes de ayer, ya había tres cámaras de televisión, de televisiones nacionales, cosa inaudita, directamente 24 horas en el Palo de la Generalitat, y cada vez que salía alguien, incluso un trabajador, le ponían el micrófono. Han ido a todos los actos que ha celebrado Compromís, Chimo Kuch, y a todo el mundo lo hemos preguntado, todos los medios de comunicación. Ha sido una presión, yo creo que insalvable. Y Chimo Kuch pasaba de pedir respeto a las decisiones judiciales y decir que el respeto, o sea, en política, los tiempos son distintos, a ayer ya empezar a decir que esto era intolerable y que esto al final exigía de una solución casi inmediata. Ojo, porque a Chimo Kuch, entre unas y otras declaraciones, aparte de esta vergonzosa actitud de Compromís, que nadie podemos entender, ojo, en el escenario estaba la síndica de Cortes Valencianas, la secretaria general de Compromís, que era, es agrámico, el diputado, el único diputado de Compromís, Joan Valdobí, estaba el alcalde de Valencia, que sí que es cierto que era el único que ponía cara de pocos amigos. Y estaba Mónica Oltra, entre otros cargos de Compromís. ¿Qué ha pasado? Pues que esto ha llegado a Moncloa y Moncloa le dijo, y le dejó muy claro a Chimo Kuch, como ya habíamos dicho dentro del Partido Socialista, y yo he tenido acceso a muchísimos whatsapps. Y casi todos le decían lo mismo. Directamente, o este fin de semana se solventaba, ojo, porque este fin de semana, además, no hay rueda de prensa del Consejo, porque el 24 de junio, San Juan, son las hogares de Alicante y es fiesta autonómica, con lo cual tenía un poquito de respiro, pero tenía que hacerla dimitir. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez le dijo que esto era intolerable e inasumible. El desgaste electoral estaba siendo brutal. Y al final, ha pasado lo que ha tenido que pasar. Ojo, porque Mónica Oltra dice, dimito para que no me eche. O sea, directamente, mira, tú no tienes competencia, presidente de la Echanitat. ¿Qué ha quedado? Como decimos aquí, como el acharito. Al final, como el invitado de piedra que no ha sabido o no ha querido hacer absolutamente nada. Hemos visto que en esta crisis Chimo Kuch no ha estado y se ha eludido directamente. Y ojo, porque veíamos esta mañana que los propios asesores de Oltra ya directamente ha atacado al presidente de la Echanitat con los resultados de Andalucía y le decían, coño, allí tienen un 23%, tú no has llegado ni a eso en las últimas elecciones. Pues la pregunta, Vicente, es ¿y ahora qué? Porque suponemos que efectivamente Chimo Kuch ha tenido que presionar para que dimitiera ante las presiones que él mismo recibía desde Moncloa y desde Ferraz, que ella se ha visto obligada a dimitir, que me imagino que los de compromiso mirarán hacia otro lado. No van a romper la coalición de gobierno, sino que asumen la dimisión porque serán conscientes de que era un peso muerto tener a Oltra allí. Ojo que todavía es más grave. El mismo Joan Baldoví que decía esto el sábado, los mismos actores que el sábado le estaban haciendo el homenaje y la fiestecita o la fiesta no fiesta a Mónica Oltra, a la vez estaban empezando a negociar una salida para Mónica Oltra con Chimo Kuch. Con lo cual, ¿pueden ser de fiar unas personas que le decían eso a Oltra y a su vez estaban negociando su salida? Esto lo podemos ver como una traición entre compañeros del partido por el poder. Entonces esto es mucho más grave. No solamente rompe compromiso internamente, que lo ha roto completamente, sino que el electorado valenciano le va a dar la espalda completamente. Pero entendemos que la estabilidad del gobierno de momento no peligra, ¿no? El Botanic sigue gobernando. Claro, sigue gobernando, pero ¿en qué condiciones? Ojo. ¿Por qué? Porque Chimo Kuch está en una condición muy débil dentro de su partido. Nadie entiende por qué no durante meses, durante las últimas semanas que se sabía, después de, sobre todo de hace dos semanas, de este informe de la fiscalía tan rotundo que se iba a imputar y que este problema lo iba a tener, ha permitido que el desgaste de la imagen de la Generalitat y la imagen del Botanic haya sido brutal en la última semana, sobre todo del viernes hasta aquí. ¿Qué pasa? Que no sabemos cómo va a seguir. Chimo Kuch está desaparecido directamente. Hoy ha acudido a una inauguración. Ha intentado alejarse a lo máximo posible de la prensa. A todos estamos preguntándoles a todos los miembros del Botanic. Quieren tirar balones fuera. Y ahora lo único que se dice es que, ojo, me voy a preguntar a que coger la libreta de PTT, se está apuntando que incluso Compromís ya habría apuntado que una persona de perfil bastante bajo para salvar los muebles que nombrar vicepresidenta del Consejo. Sería Aitana Joana Mas. Es una alicantina de 31 años, de crevillente, natural de crevillente, alicante. Ojo, porque fue, primero había sido concejala, una de las concejales más joven, portavoz de grupo de Compromís, de veintitantos años tenía en su día, de crevillente, y dejó este ayuntamiento para ser directora general de Transparencia y Participación Ciudadana por la Generalitat Valenciana en este primer Botanic. Ahora mismo era viceportavoz en Cortes Valencianas, aunque es una política de perfil bastante bajo. Bueno, pues eso es la demostración de que efectivamente no quieren romper el Botanic, quieren seguir estando en el gobierno porque saben perfectamente que si rompen ellos se quedan también en una situación muy difícil, que un adelanto electoral en la comunidad valenciana no necesariamente les iba a beneficiar en absoluto, sobre todo después de la corriente ascendente que tiene el Partido Popular después de las andaluzas, es decir, que de momento van a tratar de aguantar y efectivamente, poniendo a Aitana Joana Mas, buscan un perfil bajo a la que poder ocupar el lugar pero sin mayores complicaciones. Claro, déjame añadirte porque esto al final se ha convertido en un auténtico circo. El último circo es que al final, hoy hemos publicado hace una hora aproximadamente, que además Mónica Oltra dimite de su acta de diputada. ¿Pero por qué dimite? Porque trata de burlar al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, a la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? Hemos consultado. Vaya, hemos perdido la comunicación con Vicente Abellius justo cuando nos decía que Oltra, al haber renunciado al acta de diputada, claro, al ser aforada debía ser juzgada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, al renunciar al acto acta, si eso suponía algún cambio jurídico que enviase, supongo, el expediente a otro tipo de juzgado. No hemos podido conocer la opinión final tras la consulta que ha hecho. En caso, compañeros, de que recuperemos esa comunicación, le preguntaremos a ver qué es lo que pasa. Don César. Sí, yo es que, además de eso, en relación a la rueda de prensa, que las preguntas que ha respondido hoy, señor Valdobí, es que es una cosa absoluta. A ver, César, parece que sí. Vicente, te recuperamos. Nos ibas a decir y habías consultado en fuertes jurídicas que qué pasaba en el momento de renunciar al suesta por si seguía el expediente en el TSJ. Sabéis que cuando llueve, cuando hay tormentas complicadas, sobre todo en la zona en la que estoy viviendo, y después de esta ola de calor que estamos sudando la gota gorda, están empezando a haber tormentas y parece que en un momento se ha perdido la conexión. Bien, pues la hemos recuperado. Cuéntanos. El tema es todavía más circo. O sea, esto ya es el circo de la tele, los payasos de la tele, como bien decías, porque el problema es monumental. Mónica Oltra, ¿sigue imputada? Bueno, podemos decir que técnicamente sí, pero jurídicamente el TSJ ya no la puede juzgar. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa calidad aforada, con lo cual ya no tiene esa predisposición. ¿Qué pasa? Tendría que volver al juzgado ordinario, el número 15 de Valencia. Primer problema, claro, Mónica Oltra, entonces, al no estar aforada, el TSJ, al no poderla juzgar, y ojo, porque hemos consultado fuentes jurídicas y nos han dicho, si al menos hubiera declarado esto, venía de una situación interior, como todavía no ha declarado que esa fecha era el 6 de julio, automáticamente la defensa de Oltra lo que va a hacer es directamente pedir, que ya lo han dicho, que el TSJ no se encargue del caso, tiene que volver al juzgado ordinario. ¿Con eso qué ganan? Pues que actualmente Mónica Oltra no estaría imputada, aunque mañana lo volverá a estar, porque el tribunal, ahora lo que va a pasar es que el TSJ tendrá que pedir a Cortes Valencianas, ojo, que ha dicho que dimitiría, pero aún no ha dimitido. Veremos si se efectúa mañana, el jueves, el viernes, aquí es festivo, o el lunes incluso. ¿Con esto qué significa? Que el TSJ, hasta que no tenga el informe de Cortes Valencianas, que no es aforada, no lo puede remitir al juzgado, por lo cual retrasa mucho más. Bueno, pues, veremos lo que ocurre. No, consigue ganar tiempo, nada más, ganar tiempo y efectivamente aliviar un poco la presión política y mediática, pero vamos, acabará siendo imputada por el juzgado al que le corresponda llevar el tema. La desgracia para los valencianos es que tenemos que estar pasando esta pena de telediario todos los valencianos, todos los días, y que la política valenciana se ha convertido en auténtico circo. Bueno, creo que nadie nos merecemos. La pena de telediario no la pasáis los valencianos, en todo caso la pasan aquellos políticos que se merecen pasar esa pena porque hacen mal su trabajo o cometen errores de algún tipo y están imputados por la justicia. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias, como siempre, nos has mantenido perfectamente informados de todo este proceso y esta dimisión anunciada, aunque esperada y que de repente hoy se ha producido. Seguiremos hablando de lo que ocurra. Muchas gracias por habernos acompañado, lo siento, Cables. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, César, ahora sí.